Hola chicos y bienvenidos a mi canal de juguetes Cascabel. Hoy les traigo al pequeño camión de bomberos de Peppa Pig. Trae la figura de mamá Pig y el camión viene con la escalera que se alarga y se mueve. Por este otro lado hay otros sets que se venden por separado. Pues vamos a sacar todo de la caja. Y aquí tenemos el set fuera de la caja. Esta es la figura de mamá Pig que viene incluida. Como pueden ver está llevando su traje de bombero con casco de protección. ¡Wow! La figura es articulada. Mueve la cabeza, los brazos y se puede sentar. ¡Qué simpática se ve mamá Pig! Es el mejor bombero que hay. Más adelante aquí tenemos el camión de bomberos. Por este lado tenemos todas las herramientas de los bomberos como la manguera, extinguidores y un hacha. La cabina se eleva y adentro podemos poner a mamá Pig. Mamá Pig se ve muy confortable en su camión de bomberos. ¡Wow! Fíjense, por cada lado tenemos una escalera que la podemos quitar. Y también la podemos conectar una a la otra. Y así tenemos una escalera más grande. La escalera del camión sube y baja. Y si conectamos aquí nuestra escalera, fíjense ahora lo larga que está. ¡Y estamos listos a apagar incendios! Peppa, sí, mami. Yo tengo que irme a trabajar. Por favor, cuida de tu hermanito George mientras que regrese. Sí, está bien mamá. ¿Su leche se encuentra en la nevera? Bueno. Bueno, hasta luego. Y gracias Peppa. De nada mami. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, bebé George! ¡Es que te has despertado! ¡Tienes hambre! ¡Vamos a comer los dos el desayuno! Te voy a llevar en mis brazos y nos vamos abajo. A ver, necesitamos la leche de pequeño George. La nevera. ¡Aquí está! ¡Vamos a comer George! ¡Vamos a mirar a la tele mientras te comes el desayuno! Peppa, ¿cómo va aquí? ¿Todo bien? ¡Sí, papá! Pensé que hoy es sábado y me dormí demasiado. Me voy a trabajar, Peppa. ¡Sí, papá! ¡No te preocupes! ¡Yo me encargo de George! ¡Ay, qué bien, Peppa! ¡Ay, George! Yo también tengo hambre. Me voy a preparar algo para comer. Pero tú te quedes acá. ¡Yummy! ¡Mmm, qué rica es esta leche! ¡Mmm, qué rica es esta leche! ¡George! ¿Dónde estás? ¡Ay, no! ¡Lo perdí de nuevo! ¡George! 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 ¡Pero estaba justo aquí! ¡Dónde se fue! ¡Ay, George! ¡Ay, pero qué haces detrás de la tele! ¡Oh! ¡Ahora eres todo sucio! ¡Tengo que lavarte! ¡Ay, George! ¡Ay, George! Pero que no te vayas a ninguna parte, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y ahora ven! ¡Estás limpio! ¡Vamos! ¡Te voy a cambiar! ¡A ver! ¡Después nos vamos a ver a mamá! ¡A su trabajo! ¿Quieres? ¡Mira que bien te ves así vestido! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Qué idea tengo! ¡Me voy a cambiar en mi traje de bombero! ¡Le voy a dar una sorpresa a mamá! George espera aquí en tu silla. ¡Mira! Toma eso y espérame aquí. ¡Que no desaparezcas de nuevo! ¡Esao! ¡Así! ¡Perfecto! Ahora soy un bombero como mamá Vamos, George George, estoy listo ¡Ay, no! ¡Oh! ¿Cuándo voy a aprender que a un bebé no lo puedo dejar solo ni un minuto? ¡George! ¿Dónde estás? ¡George! ¡Ay, George! ¿Estás detrás de la tele? ¡No! ¡Ay, no! ¿Detrás del sofá? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lío! ¡George! ¿Dónde estás? ¡George! ¡George! ¡Espero que no entro en la nevera! ¡No! ¡Uf! ¿Pero dónde está? ¡George! ¡Lo busqué por toda la casa! ¡Pero no lo encuentro por ningún lado! ¡Tengo que llamar a mamá! ¡Ay, no! ¿Aló? Sí, oficina de bomberos ¡Mamá! ¿Peppa? ¡Mamá! ¡Tengo un problema! ¡He perdido a George de nuevo! ¡Ay, no! ¡Peppa! ¿Cómo pudiste hacer eso? ¡Estoy trabajando! ¡Lo siento, mamá! ¡Sólo me fui a cambiar y no lo encuentro por ningún lado! ¡Lo he buscado por toda la casa! ¿Y estás segura que no salió? ¡No, mamá! ¡La puerta está cerrada! ¡No puede abrir puertas! ¡Ay, Peppa! ¡Está bien! ¡Ahora vengo! ¡Y lo vamos a buscar juntas! ¡Está bien, mami! ¡Pero apúrrate! ¡Puerto! 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 ¡Ay, no! ¡Es que George salió afuera! ¡Mamá! ¡Epa! ¡Lo siento, mamá! ¡Sólo me fui a vestirme como tú en bombero! ¡Ay, cuando regresé, George no estaba ahí en la silla! ¡Vamos a buscarlo juntas, ah! ¡Ay, no, George! ¡Se fue detrás de la pelota! ¡George, no te muevas! ¡Ahora viene mami! ¡Quédate ahí! ¡Mami! ¡Ay, George! ¡Vamos a bajar! Bueno, chicos, gracias por mirar este vídeo. Si os gustó, no se olviden de compartirlo con vuestros amigos. Y para no perderse ninguno de mis vídeos, suscríbanse a Cascabel. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!